Bien, señores, lamentable lo que está ocurriendo en nuestra localidad. Así son las noticias. Triste, por supuesto, para la familia también que está en su sobra. Los vecinos que también se encontraban muy incómodos porque refieren que ahora la familia propietaria de la maderera Ocayali, por ser blanco de las extorsiones, también está de paso poniendo en inseguridad a todos los vecinos que se mostraron ayer temerosos. Por varias horas tuvieron muchos de ellos que esperar que termine el operativo policial para ingresar hasta sus hogares y había pues un ambiente totalmente de incertidumbre y todo lo que pasaba ahí. 7.44, cambiamos de tenor a la nota y nos vamos ahora a lo que es también una buena nota. Sí, realmente nos alegra mucho como el esfuerzo, el talento de la gente que se dedica a los trabajos de investigación, de creación y sobre todo de creatividad para innovar la educación como el caso de Juan Raúl Cadillo León, maestro que ya ha ganado tres premios y ayer precisamente Interbank que organiza el premio Maestros que Dejan Huella ha premiado nada menos con un automóvil y un departamento a Juan Raúl Cadillo León. Bueno, aquí él va a contarnos nuevamente cómo ha tomado esto pero sobre todo también un homenaje a una persona que queremos hacerle en vivo al profesor Isabel Villanueva Alegre, un gran maestro de Antonio Raimondi mi querido y viejo profesor de el colegio primario que ha sido y es el padrino de este joven a quien ayer él muy emocionado dijo es mi padre espiritual. Bueno, vamos a ver el reportaje que se ha captado el día de ayer precisamente en esta importantísima ceremonia y que dicho sea de pasos un nuevo laburo para este joven profesional ancashino. Raúl Cadillo León es un joven docente exitoso ayer sumó otro premio nacional Maestros que Dejan Huella concurso convocado por Interbank siendo premiado en ceremonia especial. Creo que nos han demostrado como empresas que se propone por la educación de que pues nuestras escuelas se van implementando con equipos de última generación y de esa manera los que realizamos son los niños y pues nuestra comunidad educativa los padres de familia, los adultos y nuestros docentes están pues agradecidos por este evento importante organizado por Interbank. Los presentes de Interbank como autoridades regionales y educativas se hicieron presentes a la institución Jesús Nazareno de Xancayán donde labora Cadillo. El gerente de convenios de la entidad financiera destacó los méritos del ejemplar docente. Nosotros en Interbank hace 8 años, esta es la octava edición a partir del año 2007, decidimos iniciar un concurso que imprimiera esta gran labor para todos los maestros innovadores del Perú. Este año tuvimos 4.800 casos presentados de los cuales el maestro Juan de este colegio Jesús Nazareno fue el máximo ganador. Lo primero y lo más importante es que se ha hecho acreedor a una implementación de toda una sala de cómputo con leos interactivos, con softwares que va a ser en beneficio de todos los alumnos pero además también tiene un premio a su gran labor así que hoy día vamos a hacer entrega de un auto y el equivalente a un departamento para premiar esta gran labor educativa de innovación que está haciendo el maestro Juan. Mundo Aumentado X es el proyecto que este maestro ha desarrollado usando una plataforma web donde los alumnos desarrollan aplicaciones y fomenta su participación en la producción de blogs y videos. Bueno, es la elaboración de un conjunto de videojuegos que hacen uso de una tecnología denominada tecnología de realidad aumentada que consiste básicamente en poder mover objetos interactuar objetos de realidad con algo virtual. Y lo disfrutan bastante. Sí, bueno, los niños están orientados mucho hacia el juego entonces hay que tratar de recuperarlos y hay que llevarlos al aula y que hagan algo mucho más productivo. Precisamente en mérito a su proyecto también el colegio donde labora se ha beneficiado con modernos notebooks, webcam, mini componentes, mouse ópticos, entre otros que permitirá a los alumnos contar con mejores herramientas para el aprendizaje de las ciencias matemáticas y de comunicación. Las felicitaciones de las autoridades no se dejaron esperar. Cada año ha ido avanzando, mejorando, superándose y me voy a permitir reconocer como mujer y felicitar las acciones que está desarrollando el profesor Juan Raúl Caticio León. Y me siento bastante contento por este caso de especial que el colegio, maestro, 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 maestro. Y esa corta era de la ya sentida. Pero no lo hicieron. Raúl recibió un auto cero kilómetros y un cheque por 35 mil dólares para un departamento mostrándose muy emocionado. Para nosotros un costazo como anécdota de la jornada confesó que aún no sabe manejar pero que ahora lo hará pronto. Bueno, hay que disfrutar paso a paso, poco a poco, ¿no? Primero hay que aprender a manejar. Soy una persona que... ¿No sabe manejar? No, pero ya es... Ya es obligado. Ya es obligado, ¿no? Ya es el momento. ¿Y cuántos niños tiene usted? Bueno, en el aula hay 19 niños y en el centro educativo cerca de 120. ¿Y la casa? Bueno, tengo uno. Uno, muy bien. ¿Y la señora cómo tomó también lo del departamento? Bueno, toda mi familia están muy contentos, muy emocionados, efectivamente, que el trabajo que se realiza tiene un fruto, ¿no? Es así, que es dar alegría a los niños y también satisfacción profesional y personal. Cadillo dice que su hijo, esposa, su madre y sus padres espirituales, padrinos, fueron sus principales mentores. Sí, él es mi papá espiritual, mi padrino. Él es el que me ha criado, igual que mi madrina y mi mamá. Ellos han apostado mucho por mí. De repente, yo era un niño inquieto, muy juguetón, ¿no? Y eso es lo que rescato de mi niñez, que me dejaron jugar. Muy cerca del vehículo que recibió como premio, también se apostaron su madre y sus padrinos, que dieron fe de su dedicación por la creatividad y la innovación educativa. ¿Qué recuerda a usted de su niño cuando nació y cómo es que se ha educado? Uy, él es ser bien estudioso, muy respetuoso, no toma, todo bien, inteligencia, es dedicado a su trabajo, todo eso. Hemos vivido, pues, desde su advenimiento hasta que ahora nos damos la gran satisfacción de tenerlo a un jovencito que ahora es profesional, que es... Triunfador. Un triunfador, sinceramente. Recuerdo que ha sido un chico muy bueno y sobre todo para mí no es un hijo espiritual, es un hijo legítimo, porque lo quiero mucho desde su nacimiento. Ahora van a pasear en el carro y van a entrar en el departamento. Sí, es la bendición de Dios. Luego de la ceremonia, se recorrió el salón de cómputo y donde el maestro ganador comparte los conocimientos con sus alumnos. Sus colegas y alumnos también lo homenajearon con una actuación. Bien, ahí teníamos estas impresionantes imágenes de Raúl Cadillo León. Honor al mérito, felicitaciones a su querida madre y a sus queridos padrinos mentores, precisamente de ellos, nos consta que vino a un amor humilde, pero felizmente recibió también el apoyo y la protección de sus padrinos. Le dio pues un renovado, también una renovada felicitación a Raúl, lo mismo que a nuestro creído y gran maestro don Sabel Villanueva Alegre, un maestro ícono del colegio Antonio Raimondi. Y bueno, aprovecho esta ocasión porque, a ver si don Alberto Espinosa Cerrón el próximo año distingue con la medalla cívica de la ciudad pues a este legendario maestro también que es don Sabel Villanueva, mentor de Raúl, ya que Sabel Villanueva ha hecho mucha historia en el colegio Antonio Raimondi, dirigió la banda de músicos, quien no recuerda esas entusiastas barras en el colegio Antonio Raimondi y quien no recuerda también esos globos aerostáticos de niños que nos hacían delirar precisamente los cielos guaracinos. Felicitaciones nuevamente a Raúl y a toda su familia por este singular y resonante éxito que acaban de lograr con este primer premio otorgado por Interbank en el premio nacional los maestros que dejan huella. Y está conmigo Hitler Leiva. Vamos a escuchar primero su saludo para irnos a la pausa ya que con él vamos a conversar. ¿Qué tal Hitler? Bueno. Gracias.